Cogul aprovecha el Día Internacional de la Mujer para celebrar las historias y las voces de un grupo de mujeres y con un dodo interactivo lleva a conocer a 12 artistas femeninas de todos los orígenes para compartir sus vivencias personales en una serie de narraciones visuales. El gigante de la tecnología expuso que cada historia representa un momento, persona o evento que ha impactado sus vidas como mujeres. Cada artista cuenta con una historia única, los temas son universales y nos recuerdan lo mucho que a menudo tenemos en común. El dodo interactivo consta de 12 portadas de cada una de las historias que las artistas plasmaron en las que cuentan las vidas de mujeres de comunidades distintas del mundo, entre ellas historias de amor, de superación, de trabajo diario, de ayudar y de cultura y tradición. Cogul señaló que espera que el poder combinado de las palabras y las imágenes ayuden a dar vida a dichas historias de una manera que invoca sentimientos de comprensión, empatía y espíritu del día. Por último, la multinacional agradeció a todas las mujeres que continúan moviéndose y cambiando el mundo con sus historias. Notimex.